Juegos infantiles improvisados, basura y la hierba crecida muestran la falta de mantenimiento del parque del sector de Santa Bárbara. El estado de lugar impide que los moradores puedan utilizar el espacio. Aquí siempre han dejado, por ejemplo, que se crezca la hierba, como se lo puede apreciar aquí al frente. Igualmente ya están empezando a ser basurero. A veces nos dejan igualmente basura o animales de aquí en putrefacción. Los padres de familia temen que sus pequeños sufran accidentes mientras juegan en el parque, por lo que prefieren caminar largos tramos hasta encontrar un espacio adecuado, por lo menos el fin de semana. Si tenemos una quebrada cerca, es un problema para los que vivimos cerca de la quebrada. Ese es un peligro para los niños. Se caen ahí los niños y qué pasa. La queja generalizada es lo inseguro del espacio y los alrededores. La luminaria por las noches es escasa. Es nido de delincuentes. Se drogan, beben y todo lo demás. Aquí no se puede pasar ya a las seis de la tarde. Ya no, es imposible. Porque justamente tiene salida hacia la principal, hacia la derecha y hacia la izquierda. O sea, tienen para correr por donde sea. Además, conforme pasan las semanas, la acumulación de basura preocupa a los vecinos. Se puede observar que no hay mantenimiento de ninguna índole del municipio de Quito. La solicitud ciudadana es de intervención del sitio, ubicado entre las calles Taviazo y Monte de los Olivos, al sur de Quito. Informó Sofía Bintimita.